... Hubo una época en que éramos jóvenes confusos que pasábamos las horas muertas del instituto dibujando gravatos en el cuaderno mientras nuestros profesores nos miraban con la vana esperanza de que en el futuro llegásemos a ser personas de provecho. Pero lo que en nuestra cabeza se gestaba era un universo bastante alejado de Platón y más cercano a lo que ha creado David Jaffe para Drown to Death. Este genial director, que ya había trabajado en sagas tan emblemáticas como Twisted Metal o God of War, nos sorprende con un shooter multijugador en tercera persona que llega en exclusiva para PlayStation 4 y aunque inicialmente lo que más llama la atención es su apartado visual, pronto descubriremos que estamos ante un título que pese a sus defectos es realmente divertido. Lo más genial de Drown to Death es su apartado artístico. Imitando los dibujos de un adolescente en un cuaderno, el videojuego entra rápidamente por los ojos y deja claro que semejante espectáculo visual es algo tremendamente original y que ha sido trabajado con sumo cuidado para construir un universo coherente que no solo es llamativo, sino que también se compenetra con la jugabilidad. Este brillante apartado va acompañado de un guión repleto de insultos, bromas sexuales, referencias a la cultura pop y auténticas salvajadas no aptas para todos los públicos. Obviamente esta mezcla audiovisual tan gamberra es música celestial para nuestros perturbados cerebros, sin embargo, otros muchos jugadores no han encontrado tan interesante este acercamiento artístico. Seamos del bando que seamos, lo importante es reconocer el enorme talento y el gran valor de crear algo tan diferente. Adentrándonos en lo puramente jugable, Drown to Death es un multijugador online para hasta 4 jugadores en el que contamos con distintos héroes y varios modos de juego para disputar partidas online realmente frenéticas, aunque, desgraciadamente, salvo por el tutorial, no cuenta con modo campaña ni opciones offline. En total existen 6 héroes, entre los que encontramos diseños tan espectaculares como Ninjao, una tiburón ninja, Diabla Tijuana, una diablesa con rasgos xenomórficos o Alan, un conejo de peluche con una motosierra. Cada uno de ellos tiene 3 ataques especiales y 2 movimientos finales, siendo todos muy diferentes entre sí y con un buen equilibrio jugable. Para poder realizar los ataques especiales, solo tendremos que llevar a cabo una combinación de botones, mientras que para los movimientos finales, necesitaremos de una barra especial y un tiempo de recarga. Por último, podremos invocar a la mano un arma de destrucción masiva realmente divertida. Otro aspecto fundamental son las armas. Cada personaje podrá llevar dos armas principales y una granada, además de tener que elegir 3 armas adicionales, que aunque no las llevaremos al principio, estarán repartidas por el mapa de forma aleatoria. Entre las brillantes y alocadas creaciones encontramos a Volley Dan, un cadáver que lanza bolas de voleibol, JRPG, una consola de 16 bits realmente destructiva, o Tio Joe, un cadáver explosivo muy efectivo. Sin duda, gracias a la variedad de armas y a los distintos héroes disponibles, vamos a tener que emplear muchas horas de juego para dominar una jugabilidad que aunque no es muy profunda, al principio es complicada. Sin embargo, todos estos aspectos positivos se encuentran con un problema, que la gran velocidad de las partidas y el peculiar diseño artístico provoca cierta confusión jugable, algo que se ve agravado por el diseño poco acertado y nada intuitivo de las interfaces. Otro aspecto fundamental son los mapas y los modos de juego. En el primer caso encontramos un total de 7 localizaciones, todas ellas con un genial diseño artístico y una ambientación muy elaborada. Además, cuentan con un diseño de niveles interesante, con varias plantas, portales de teletransporte, estructuras móviles, zonas especiales de salto y multitud de ítems. En lo relativo a los modos de juego, encontramos varias propuestas para 4 jugadores, aunque también hay opciones muy divertidas para enfrentamientos individuales. Muchos de los modos pueden ser jugados de distintas formas según nuestra implicación. La más interesante es clasificatoria, un lugar en el que sumaremos todos los puntos de experiencia obtenidos y en el que iremos ascendiendo en la clasificación de la temporada. Si optamos por no clasificatoria, entramos en un estilo de juego en el que recibiremos la mitad de los puntos de experiencia obtenidos y solo tendremos 4 modos disponibles. Por último, si queremos algo más relajado, encontramos Amistosa, un pequeño paraíso en el que podremos configurar la partida a cambio de no recibir ningún punto de experiencia. Si jugamos en clasificatoria o no clasificatoria, iremos obteniendo puntos de experiencia que irán vinculados a cada héroe y que nos proporcionarán nuevas indumentarias, más provocaciones y llaves sangrientas. Estas llaves son muy importantes, ya que nos van a permitir desbloquear nuevas armas, objetos decorativos y elementos especiales del juego. Sin embargo, esconden algo muy siniestro, los micropagos. Drown to Death ha sido lanzado de forma gratuita para los usuarios de PlayStation Plus durante el mes de abril y a un precio de 19,99 euros para el resto de jugadores. Esta accesibilidad en el precio inicial choca radicalmente con un sistema de micropagos que aunque no impide disfrutar plenamente de la experiencia, sí que influye a nivel jugable. Y lo hace porque mediante el pago con dinero real, no solo vamos a poder comprar elementos decorativos, sin importancia real en la jugabilidad, sino que también podremos desbloquear todas las armas disponibles, algo que modifica por completo el sistema de progresión y da ventaja a una serie de jugadores. Analizando el apartado técnico, Drown to Death utiliza modelados muy sencillos, animaciones demasiado básicas y un deficiente sistema de iluminación. Sin embargo, la fluidez jugable es muy buena y eso garantiza una experiencia sin fisuras. En lo relativo al sonido, el título nos regala una banda sonora muy punk que encaja perfectamente con el diseño artístico. Por último, las voces en inglés son muy acertadas y la traducción al castellano es sobresaliente, consiguiendo que no se pierda ni un ápice de la genial esencia narrativa. En definitiva, Drown to Death es un shooter multijugador en tercera persona, divertido y con un enfoque diferente, algo que le permite desmarcarse del resto de propuestas del género. Su principal encanto radica en su diseño artístico, con un estilo visual fantástico que imita los dibujos del cuaderno de un adolescente. Mención especial merece su brillante guión, con un tono muy bizarro y repleto de constantes insultos, chistes sexuales y bromas macabras. El apartado audiovisual, que nos ha parecido tremendamente original y divertido, puede no gustar a todo el mundo. Sin embargo, ofrece una experiencia única y cargada de personalidad. El punto negativo de llevar al extremo este enfoque artístico es que a nivel jugable provoca confusión visual, siendo especialmente negativo el diseño de la interfaz gráfica. Pese a estas deficiencias y a los micropagos, encontramos una buena variedad de modos de juego, personajes originales y un nutrido conjunto de armas y habilidades realmente alocadas que nos permiten disfrutar de un título divertido. ¡Suscríbete al canal!